Asambleístas departamentales que me acompañan, Sergio de la Cerda y Isabel Coyarana. Saludar al coronel Daem, Daniel Flores, jefe del Estado Mayor del Ejército, por su intermedio a los oficiales superiores que le acompañan, oficiales, soldados que nos acompañan. Asimismo, saludar también a la señora Hilda Severich, presidenta de la Federación de Viudas de Beneméritos. Saludar también al señor Gustavo Camargo, secretario de Gobernalidad de la Alcaldía. Saludar a la delegación de la Federación de Beneméritos del Departamento de Oruro, de La Paz, también que nos acompañan. Asimismo, saludar a la presidenta del Comité Cívico Femenino, que también nos acompaña. Saludar a algunas instituciones, a todos los hijos, nietos de los beneméritos. La verdad, hoy es una fecha muy importante. Muy importante, justo casi en esta misma hora, hace muchos años atrás, se estaba firmando lo que era el cese de hostilidades. Vale decir, de acuerdo a la cronología de los tiempos y de los periódicos de aquel entonces, se estaban derramando, diríamos, los últimos cartuchos que en su momento habían sido parte de esta contienda, de esta contienda bélica. Y algo muy importante que además debemos destacar, como dice ese dicho, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de una madre talia. Y es así que nuestros beneméritos en aquel entonces, así al llamado de la patria, acudieron, dejando hacia atrás sus familias, sus hogares, en defensa de la patria. En defensa de la patria, cuando hay aquel osado invasor que quiera traspasar las fronteras y querer invadirnos. Eso es lo que recordamos el día de hoy y precisamente esa presencia firme que se ha tenido de todos estos héroes beneméritos de la guerra del Chaco. Escuchamos, y todos ustedes escuchan como hace rato el sacerdote nos decía, yo soy nieto de uno de los beneméritos, y nos contaba una anécdota. Y de esas anécdotas hemos escuchado muchísimas, esas experiencias que se han desarrollado allá en el campo de lucha. Y eso es digno para nosotros, para los hijos, para los nietos y todos los que somos parte, de poder seguir esos pasos de patriotismo de muchos hijos. Para nosotros, de verdad, es un gran ejemplo y es justo estar aquí, presenciar y hacerlos respetar siempre ese honor, esa gloria y todo lo que ellos habían dejado en el campo de batalla. No podemos entender cómo ahora, cuando hay leyes, como nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 69, de manera clara, señala y expresa, de que todos los héroes nacionales deben de tener un lugar muy especial, y deben de estar sus gestos descansando en la perpetuidad. ¿Qué quiere decir perpetuidad de por vida? Porque es parte donde las futuras generaciones hemos de venir y hemos de ver y hemos de recordar y hemos de siempre rendir este tipo de honores. Es por eso que está establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Otras leyes del año 1985, las leyes de Juan José Torres, de manera clara, nos expresan y nos dicen de que todos estos héroes, por ley y por mandato, deben de tener este lugar privilegiado. Pero ¿qué pasa a veces? Cuando hay autoridades, nos olvidamos de cumplir estos aspectos. Nos olvidamos y de repente, como ha sucedido ahora, los sacamos, nos hacemos los vejámenes y no estamos de acuerdo en eso. Todos somos servidores públicos, pero como horizonte, como norma, debemos de cumplir lo que está establecido. Y peor aún, cuando son héroes, beneméritos, como sucede en este caso. Hoy por hoy, y tal vez una vez que se termine de completar y sacar estos restos para darles una cristiana sepultura, habría que hacerles un desagravio. Un desagravio, por supuesto, con la participación de nuestras instituciones militares. Y eso creemos nosotros que sí corresponde. ¿Por qué? Porque cuando vamos y somos parte de lo que es el servicio militar, eso es lo que nos enseña, eso es lo que hemos aprendido, mi coronel. Y nosotros no podríamos, de ninguna manera, no cumplir con estos mandatos, con ese patriotismo, con todo lo que hemos aprendido. Y peor aún, cuando están aquí todos estos héroes, y hay hijos, y hay hijas, que nosotros tampoco podríamos renunciar a ese mandato, a esa ofrenda de esas vidas que han dado nuestros héroes. Todavía en nuestro cuerpo está esa sangre de estos héroes, y tenemos que hacerlas respetar. Y creemos que desde este punto de vista, solo pedimos un poco de voluntad a nuestras autoridades para honrar precisamente a todos estos héroes y beneméritos. En el recorrido que habíamos realizado, en compañía y a la especialidad del arquitecta Duarte, habíamos encontrado también un héroe de la guerra del Acre, un general que también está al otro lado. Ojalá en su momento también podamos cumplir con todos ellos. Y muchos que están descansando aquí, que han prestado precisamente y han participado para lo que hoy disfrutamos y vivimos de una patria digna, una patria libre, no sometido a lo que son los intereses de afuera, sino de nosotros mismos. Hoy la población, tenemos que dar gracias a todos estos héroes, porque gracias a ellos se han recuperado los recursos naturales, de lo cual también los beneficiamos muchísimo, a través de diferentes bonos que se han ido implementando. Y asimismo, yo quiero manifestarles que una etapa posterior a lo que ha sido el cese de hostilidades, esa rebelión de estos hermanos que están descansando, ha sido producto precisamente de otro acontecimiento del año 1952, donde que una vez más, estos héroes senegados salieron y defendieron la patria y desde ese entonces es que también contamos con lo que es el voto universal, el pongueaje que se ha eliminado y otras formas de sometimiento. Y creemos que estos ejemplos son dignos de poder seguir, de poder ir en esa línea que ellos hacían trazado. No podemos agachar la cabeza absolutamente para nada cuando se ve de que existe una injusticia, sino más por el contrario tenemos que hacerla respetar. Para terminar y rendir y ser parte de este homenaje, a todos los hermanos que nos acompañan, quiero que me ayuden a decir ¡Gloria a los hermanos beneméritos y excombatientes de la guerra del Chaco! ¡Gloria! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva! ¡Muchísimas gracias! Bueno, las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, hermano Juan Carlos Iraola. Y dentro de este proceso de inspección, verificación, se encontró que existen nichos con un alto valor histórico en el cementerio general del municipio de Cercado, como es del ex presidente Carlos Blanco Galindo, general Federico Román, excombatiente de la guerra del Chaco y de la defensa del Acre. De acuerdo a estudios, es el impulsor de las primeras expediciones hacia el Oriente Boliviano, conocido por sus conocimientos en ingeniería. Vamos a ponernos de pie y recordando el valor y el patriotismo demostrado en el campo de batalla, a continuación vamos a tener los honores y el reconocimiento a los héroes de la guerra del Chaco. Lanzamiento de Salvas. Lanzamiento de Salvas. Lanzamiento de Salvas. ¡Gracias! 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 ¡Hombros! ¡Gracias! ¡Y contra ellos! ¡Hombros! Honor y gloria a los héroes de la guerra del Chaco ¡Gracias! Y de esta manera hemos llevado adelante el acto conmemorativo a los 88 años del cese de hostilidades de la guerra del Chaco.